¿Rosa, negro? Me gusta el rosa, el hijo ese. ¿Cómo no? 911, dígame. Acabo de atropellar a una chica con el coche. Estoy en medio de la nada. Señor, lo siento, señor, no le escucho bien. Le digo que estoy en medio de la nada. ¿Sabemos dónde estamos? Vaya, el GPS no está recibiendo señal. ¿Podemos llevaros a alguna parte? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Tiene que haber una salida. Te voy a dar un consejo. Vuelve por donde coño que sea que has venido y sigue tu maldito camino. Empezar ahora la transición. ¡Necesito ayuda! Empezar ahora la transición. Empezar ahora la transición. ¿Qué queréis de nosotros? ¡No veo nada! ¡No deberías estar aquí! Vienen a por nosotros. No hay salida. Él está a punto de morir. Vienes. ¡No puedes parar! ¡Es demasiado tarde! Ahora podemos estar todas juntas. ¿Mala noche? Sí. Buenas noches. .